Bienvenidos a Blizzard World, prepárate para atacar. Eh... Ok, me voy a poner Brigitte. Nada más porque si, ya si veo que este muy perro me pongo a Yari. ¿Te parece bien? Pedazo de cagando. Mi corazón es fuerte y mi jabalina es filosa. Su jabalina es filosa... Cerraron la Messi Shop, güey. ¿La qué? La Messi Shop de Nintendo, la de Argentina, güey. Ah... Mantente cerca y no te pasaremos. Qué gracioso eres Mauricio. Qué poca madre, güey. ¿Por qué tú no sabes, güey? Ahora ya no tiene sentido comprar una Switch, güey. Sí, güey. Por Mario. Es que Mario es lo más importante, güey. Bueno, nada más por los Zeldas, yo digo. Al menos yo. Sí, están chidos. Ah, sí. Ah, sí, que tú sí los compraste, ¿verdad? Sí. Pero no mames, güey. Son muchas horas, güey. Tienes que andar recorriendo todo el puto mapa. ¡Ah! 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 No mames. ¡Ah! Que me tiró, güey. No, no, no... No te tiras con Gemma porque no... No está aquí, güey. ¡Los soldados! ¡Los soldados! Para los pendejos hay que avanzar, va puta Pharah wey, dios mio Oye no mames, el control que me compre me costo 500, 600, esta puta madre wey para los 600 que me costo wey Si wey no mames wey Hijo de puta Ah que bueno Ah la madre con el enano, dios mio wey Ya le rompí su torreta wey No, es que dejó su madre aquí atrás wey Ah su lava, para atrás no tienes curas No hay curas, no hay curas No, es que no llego No wey, no había nadie No hay curas Ah, me mostro no a todos Si wey, no te dije No hay curas Que bueno Fue un tiro wey Atrás de la viva, atrás de la viva Cúbete Esta vez la fara wey No vale verga, no puede quedar No se que me mato A la fara wey Matala Kiddico Matala Kiddico Que hago con la lava No te dejo que te la salviste toda tu A la madre wey Mitigación de 2000 Yo creo que con esta si la completamos El pendejo tiene que ser como 12.000 de mitigación wey Por partida No creo que eso es fácil, nada, para una partida Nada más Y nada si es fácil, si Nada más pon tu escudo y ya Si, eso es lo que hago, lo que puedo Y más con la puta fara wey Ah como mal, oye que Me hicieron a la diva No 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 Tu 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 Se Tu nein Tu Ni Una De Que Tu Hijo de su puta madre, güey. Estoy a 2 ulti arriba. ¡Ah, puta fara, asquerosa, güey! ¿Cómo me cae, güey? Te puso la torreta y el agua, tío. ¡Oye, no mueves con el enano! ¡Dios mío, güey! Es que lo están curando todos, güey. Están curando todos, me parece. ¡No! Me mató su torreta, güey. What is your mercy doing? ¿Cuál mercy no mames? ¡La de ellos! ¡Pupingo! ¡Pupingo! ¡Ah, solo está pupeando! ¡Ajá! ¡Ajá! Y es que a veces se pasa atrás de nosotros en avistar. Se pone atrás de nosotros en avistar. Para intentar matarnos. ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Ajá! Se está curando la moria, güey. ¡Oye, esa puta torreta! ¡Dios saco! ¡Listo! ¡No mames! ¡Qué coca madre, güey! La neta es la Pharah, güey. O sea, no mames. Alguien deberían enfiar a la puta Pharah, güey. La neta. O sea, no mames. Está balanceada, güey. Güey, es que hace un chingo de daño. Y yo no puedo darle. ¿Es que no hay nadie? ¡Ah, no, sí! Sí, güey. Casi... ¡No, por atrás, güey! ¡No, por atrás! ¡Buena! ¡Donarlo, güey! ¡No mames! ¡Jade punta, güey! Puta perra, güey. ¡No! ¿Por qué no nací blanco y fui a ver a Taylor Swift, güey? ¿Por qué no, güey? ¡No! ¡Hasta respeto! ¡No! ¡Jade péns inma! ¡Jade péns! ¡Está paralelo! la verdad está fácil güey en ulti ahora se puso a renjar ese idiota ¡Marchi de PC! Vamos Sí, está ahí la Mercy de PC No entend... no supe a qué hora se fueron ustedes Jejejejeje Quede solo Oh, qué buena Qué mames, wey Corran sin pendejos ¡Corre! Me voy Me voy, no me grites, por favor Es imposible Ah, huevo A la madre Cuatro mil de mitigación Creo que con eso era No me acuerdo cuánto me faltaba No me acuerdo ni cuánto me faltaba, pero bueno No mames, nuestra moda era quince mil de curada, la Usher Sí, pues estaba curando Bueno, Sulti la usaba para curarte y para... Y para hacer daño también Y para... ... Y para... Y para que alguien se mueve... Gracias por ver el video.